Hola a todo el mundo, mi nombre es Sasha Fenestras, tengo 23 años, ahora estoy corriendo para Nissan en el campeonato del mundo de Fórmula E y ahora vamos a ir viendo un par de fotos de mi carrera deportiva. Primera foto, 2017 cuando salgo campeón europeo, es gracia de ese resultado, la verdad que hoy al día estoy corriendo en un campeonato del mundo como este. La segunda foto, con mi ídolo Michael Schumacher, ahí creo que era su última carrera en 2006 y me pude sacar una foto con él y fue increíble. Cuando empecé en karting, creo que eso es más o menos los dos años, ahí es donde todo cambió en mi vida, ahí es donde me di cuenta de que esto me gustaba. Acaba una vez esquiando, eso fue en Japón, así que me fui al norte de Japón a esquiar y tuve una de las mejores vacaciones solito, pero estuvo muy lindo. Acá con mi hermano y nada, mi hermano fue alguien que fue mi pilar para toda mi vida, que siempre me estuvo bancando en todas las situaciones que fui pasando en mi carrera deportiva, en mi vida personal también. No es solamente mi hermano, pero es como mi mejor amigo también. Espero que les haya gustado.